¿Qué es la profesora de Lucía Portuondo? La profesora de Lucía Portuondo deja en nuestro interior y en nuestra educación en el municipio de Tenares una gran enseñanza. ¿Cuáles fueron? La dedicación, la entrega, el sacrificio, el trabajo, la excelente madre, la excelente esposa, la excelente amiga. Lucía Portuondo trabajó en diferentes escuelas, pero dondequiera que estuvo, siempre fue haciendo el trabajo que le correspondía como educadora. A Gabriel su esposo, también un educador desde aquí, va nuestra condolencia. Al tocayo Dani, su hijo, que también sé por el dolor que están pasando, al igual que la familia Portuondo. Lucía Portuondo, maestra, amiga, hermana. Hasta pronto y esperamos en el Dios Todopoderoso que se salga al encuentro, que te lleve en sus brazos, te dé lo que tú te mereces, te dé tantas cosas bonitas y buenas que tú supiste dar en este mundo. Y que sabemos que en el cielo siempre estará cerca de ti. Bendiciones para la familia, paz a su alma y que Dios siempre te tenga a tu lado.